de la mañana con cuarenta y seis minutos nos da muchísimo gusto recibir en este espacio de noticias ante las cámaras de canal cuarenta y cuatro en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a Abel Salgado Peña, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Zapopan. Abel, ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Belén, muy buenos días al auditorio, los redescuchas, Sonia, muy buen día, con un gusto de estar aquí el día de hoy y primero que nada felicitar en este día a las maestras y maestros zapopanos y de todo el estado de Jalisco y del maestro. Abel, un municipio donde el presidente municipal con licencia está en campaña, está por elegirse, esto le da, digamos, pues una dinámica y un contexto distinto al municipio, a la campaña en sí. ¿Cómo le ha ido al revolucionario institucional en esta contienda? Nos ha ido muy bien, ha sido una campaña de mucho trabajo en tierra, de estar en una comunicación muy abierta y permanente con los ciudadanos y habitantes de las diferentes regiones y zonas del municipio de Zapopan, efectivamente, este es un proceso electoral con características muy peculiares, novedoso, nunca antes habíamos vivido a nivel municipal un proceso donde se pudiera reelegir una autoridad y esto le pone un ingrediente adicional a la nueva legislación electoral que tenemos. Pero en términos ya muy concretos, hemos estado caminando por un municipio donde vemos una profunda desigualdad social, donde hoy siete de cada diez zapopanos están viviendo en alguna condición de pobreza y marginación y eso nos lleva a revisar pues cuáles deben ser las prioridades y cuáles deben ser los temas fundamentales en los que habrán habremos de trabajar a partir del próximo primero de octubre ya como gobierno municipal. Abel, te tocó primero, antes que empezar justamente con todos estos temas, saldar pues todas estas heridas que quedaron en el partido y que pues no terminaron incluso de resolverse algunos de estos conflictos, incluso anuncios públicos de quienes dijeron que no te van a apoyar. Bueno, fueron, son procesos, siempre los procesos internos generan situaciones de inconformidad en inquietud por quienes no tienen la posibilidad de alcanzar sus proyectos o las metas electorales en en el proceso en el proceso interno. Sin embargo, hemos hecho un excelente trabajo de operación política, hoy la gran mayoría de fuerzas, de actores, de liderazgos al interior de el partido de Zapopan están sumados en este proyecto, contamos con una planilla muy representativa, muy plural, muy incluyente de no solamente de la parte de la militancia y de los grupos internos del partido. Incluso Salvador Rizo con lo que él representa y la dirigencia del comité municipal. Sí, por supuesto que ellos forman parte de esto, el presidente del comité municipal está trabajando de manera muy comprometida en este proyecto para recuperar el municipio de Zapopan, las diferentes organizaciones y sectores lo están haciendo con responsabilidad, con tarea, y nuestro reto y nuestra meta en este momento pues es justamente ya con toda esta suma de actores y de fuerzas internas del partido, poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, de personas, de habitantes de nuestro municipio con esta propuesta y con este acercamiento en un esquema de comunicación directa. Abel, hablas de las condiciones de desigualdad del municipio, sin embargo, no son generadas en esta administración que corre, sino que es un problema que le hemos escuchado una y otra vez a todos los candidatos, los Zapopanos han cambiado de partido del PRI al PAN, luego otra vez al PRI y finalmente dándole la oportunidad de Movimiento Ciudadano y la brecha entre los zapopanos no se modifica, al contrario, se acentúa. La brecha ha crecido, la brecha ha crecido efectivamente, el tema de la desigualdad no es un tema reciente, sin embargo, contrario a lo que ha sucedido en el estado donde Jalisco ha sido el estado en el país que más ha combatido y que más ha rescatado gente de las condiciones de pobreza, no ha sido así en el municipio de Zapopan. Hoy vemos cómo en Zapopan hacen falta una gran cantidad de obras de infraestructura social, cómo hay colonias en donde no llegan los servicios públicos de manera oportuna, con la calidad, donde no tenemos aún redes de agua potable, redes de drenaje y los servicios más elementales para que las personas puedan vivir en una línea mínima de bienestar. Y esto hace evidente, pues, también que no se ha cumplido y que no se ha tenido la capacidad de atender y de resolver estos temas prioritarios, en donde inclusive el asunto de la inseguridad ha crecido de manera dramática. Hoy en Zapopan estamos viviendo en un clima de inseguridad, en donde muchas zapopanas y zapopanos tienen miedo de salir a la calle porque les pueda suceder o ser víctima de la delincuencia, sufrir algún delito. Y no sólo ello, vemos cómo muchas colonias de Zapopan están en la oscuridad, cómo las luminarias no encienden y esto genera también focos de inseguridad, focos de donde los servicios públicos, pues, son deficientes y en algunos casos inclusive carentes. Yo creo que esos son temas que ahí están y que, si bien es cierto, no se han logrado resolver, pues, es evidente que la ciudadanía está demandando atención y respuesta. Pero, ¿qué hacer ante este problema de la inseguridad? Porque vemos como un denominador la ausencia de policías. Digo, al final de cuentas, una ciudad no tendría por qué requerir policías, ¿no? Si todos nos supiéramos comportar y cada uno respetar al otro. Pero, bueno, eso sería en un mundo ideal. Nuestras ciudades no son ideales y sí requieren de policías y la falta de estos elementos, pues, tiene hoy por hoy en jaque a los ciudadanos y una delincuencia que, pues, camina impunemente por nuestras calles, ¿no? Sí, fíjese, Belén, que este tema es un tema que tiene que ver justamente con un déficit que hay de elementos de seguridad pública hoy en el municipio de Zapopan. Hay solamente dos mil, el ideal es que pudiéramos tener hasta cuatro mil elementos, pero hay que tener una policía mejor equipada, mejor capacitada, una policía que tenga acceso a las nuevas tecnologías. Necesitamos tener cámaras de vigilancia en las calles, en las patrullas, patrullas equipadas con GPS, reactivar los módulos de seguridad que había en muchas colonias del municipio y poder abrir aún más módulos para poder tener una una policía cercana y una policía que esté directamente en la colonia para prevenir el delito y programas de prevención del delito en donde efectivamente nos involucremos todos como sociedad, donde hoy tenemos que entender que muchas de esas personas que están cometiendo delitos, que están saliendo a robar, a asaltar, lo están haciendo porque no encuentran una oportunidad de inserción social y tenemos que generar condiciones para que haya opciones y oportunidades de inclusión y de desarrollo de muchas de estas personas que están hoy metidas en las drogas, que están sufriendo algún algún problema o están siendo incluso relegadas socialmente. Creo que tiene que ver con un tema de infraestructura deportiva, de infraestructura cultural, de capacitación para el empleo, de generar mejores condiciones y mayor nivel de bienestar en todas estas zonas que hoy se encuentran lamentablemente muy deprimidas. Pero eso no es tener una visión como si solamente quienes viven en condiciones desfavorables forman parte de la violencia y la delincuencia que hay en nuestro país. No, estamos hablando de la falta de oportunidades, no es vivir en condiciones desfavorables, es que hay mucha gente que hoy está careciendo de oportunidades. Pero esto que dices no es además criminalizarlos diciendo que ellos son quienes tienen metida en inseguridad al municipio. Lo que sucede es que hay dos tipos de delincuencia y hay que verlo de esta manera, el crimen organizado que es un tema que le corresponde fundamentalmente a la Federación y al Estado y el delito común, que es el robo patrimonial, el asalto a mano armada, el robo a casa particular, que son delitos que se pueden prevenir con estrategias de recuperación del tejido social, con generación de oportunidades, con mejorar infraestructura, con tener programas que verdaderamente generen esta inclusión social y esta recomposición de nuestro tejido social. Hay, sin embargo, un ingrediente también muy preocupante, el tema del crimen organizado, que ha diversificado su actividad y precisamente hoy ya se dedica también a delincuencia común, como asaltos, robos, asesinatos, incluso en la vía pública. Sí, eso indudablemente que ha contribuido también a que se prolifere el delito, a que haya más percepción de inseguridad y donde justamente lo que hablamos es de tener mayor capacitación. Hoy, lamentablemente, tenemos un centro de capacitación, una academia de capacitación policiaca, pues que está en condiciones de abandono, de donde están saliendo los cadetes con un nivel de preparación muy ínfimo y donde necesitamos tener mayores inversiones, pero también hay que decirlo, mejorar las condiciones laborales de los elementos policíacos en el municipio de Zapopan. Muchos de ellos no tienen seguridad laboral, están firmando sus contratos de trabajo mes a mes y esto evidentemente que además de generar una incertidumbre laboral, pues genera toda una situación de falta de compromiso y de entrega a una labor tan importante como es la protección de la ciudadanía. Pero más allá de eso, yo considero que debemos construir un proyecto de gobierno que nos permita tener un gobierno cercano a la gente, un gobierno abierto donde la opinión de las personas, de los habitantes del municipio sea escuchada, sea tomada en cuenta, donde tengamos una verdadera gobernanza, donde la sociedad civil organizada participe, opine, contribuya y aporte con sus ideas y propuestas, pero también los sectores productivos de la sociedad y las representaciones de las diferentes asociaciones vecinales, para poder diseñar y destinar los recursos públicos a donde verdaderamente son necesarios, a donde verdaderamente están requiriendo y además de ello, poder mejorar el marco regulatorio que tenemos en el municipio, pues con la opinión y la participación de todos estos sectores. Muy bien, pues le agradecemos mucho su presencia, Abel Salgado, candidato de la presidencia municipal de Zapopan. De esta manera llegamos al final de esta primera emisión de señal informativa, la invitación es para que nos sintonice, nos acompañe de nueva cuenta el día